Hoy vamos a hacer un helado de turrón, muy fácil y muy rico. Rompemos el turrón y con la ayuda de un tenedor lo deshacemos hasta convertirlo en migas. Una vez que tenemos todo el turrón deshecho, lo metemos en el frigo para que no se caliente. Ahora montaremos la nata. Y muy importante, la nata tiene que estar muy fría, el recipiente y las varillas del batidor. Ya tenemos la nata montada. Le hemos puesto 2 cucharadas soperas de azúcar glass, aunque eso va a gusto de cada uno, dependiendo si nos gusta más dulce o menos dulce. Hemos puesto el turrón en un recipiente muy frío. Iremos añadiendo la nata poco a poco al turrón. Toda la nata mezclada con el turrón. Taparemos y meteremos en el congelador hasta que coja una textura de helado. Ha estado durante 3 horas en el congelador y ya tiene la textura ideal. Con los ingredientes que hemos utilizado nos han salido 6 raciones. ¡Suscríbete!